Bueno, para toda nuestra gente del Bajío, el día de hoy nos encontramos con Carlos Arabia. Carlos, para mí es un placer estar contigo. Cantante, compositor y bueno, todo un talentoso, ¿no? Muchas gracias, Toto. La verdad que feliz de saludar a toda la gente del Bajío. Además que es gente que quiero muchísimo. Es gente que siempre está pendiente de la música de banda, de un servidor. Hemos tenido una conexión muy padre con toda la gente de todo el Bajío. Y bueno, espero muy pronto estar por allá haciendo una gira de promoción. En estos tiempos tuve de manera intermitente proyectos de solista. Ahora ya lo tomamos ya de manera permanente para darle con todo en la carrera. Ahorita estamos estrenando un álbum que se llama En Transición. El primer sencillo que lanzamos ahí a mis redes sociales se llama Mientras Me Voy. Y la verdad estoy muy contento de todo el apoyo que la gente a través de las redes sociales está teniendo con un servidor. Y sobre todo puede estar cerca de todo el público en diferentes partes de la República Mexicana. Entonces para las personas que nos están viendo síganos a través de redes sociales. Arroba Carlos Arabia Music en Instagram. Carlos Arabia en Facebook. Y Carlos Arabia es mi canal de YouTube. Para que busquen todo el material porque estamos subiendo muchísimo material. Cada semana por lo menos para que todo el público pueda gozar de nuestra música. ¿En esto que estás haciendo en este nuevo proyecto hay composiciones tuyas? Sí, vienen cinco coautorías. Estamos escribiendo más y la verdad estoy muy contento porque vienen unas rolas muy hermosas. Rolas para pistear, rolas para cantar, rolas para bailar. Es un disco muy completo. La música de banda así es. A mí me gusta, soy de Mazatlán, soy Mazatleco 100%. Me gusta mucho el estilo divertido, el estilo del despapalle, de la fiesta, el cotorreo. Entonces en mis discos siempre viene este tipo de música. Y ya estamos a nada de estrenarlo a través de las plataformas digitales para que estén pendientes. Invitado especial en Hipódromo de las Américas. ¿Qué le deseas al hipódromo en este inicio de temporada 2020? Oye, para mí esto es completamente nuevo pero estoy feliz. Me encantan los caballos. Alguna vez por ahí intenté aprender cómo montar. La neta no pude. Dirán los que saben montar que es fácil. Yo no pude, tengo mucho respeto por eso. Pero me encanta. Y la banda, los caballos siempre se llevan. Y estar aquí y ver todo esto tan de cerca es algo muy bonito. Les deseo lo mejor. Que tengan un temporadón. Que sea de verdad lo mejor este año. Y bueno, que ganen siempre los mejores. Así es, que ganen los mejores. Estamos aquí en Hipódromo de las Américas. Y bueno, me gustaría que les mandaras un saludo a toda la gente del Bajío. Y que tú directito mandes a tu video. Como ves, para que toda la gente se quede viendo. Ese videazo que está, pues bueno, con todo. Claro que sí. A toda la gente que nos vea ahí en el Bajío. Reciban un saludo afectuoso de un servidor Carlos Arabia. Nos vemos bien, pero bien pronto. Toto, gracias de veras por la oportunidad. Los dejamos con lo más reciente de un servidor Carlos Arabia. Que se llama Mientras Me Voy. Mañana tal vez ya no estoy. Por eso voy a disfrutar. Mientras me voy. Echeme una piedra en el zapato para no andar tan a gusto disfrutando de la vida. Que voy a ganar con amargarme sin motivos. Mientras hay de sobra para llenarme de alegría. Agarro la fiesta muy seguido porque si algo se me antoja no me quedo con las ganas. No me asuste el día de mi muerte porque tengo bien seguro que aquí estamos de pasada. Mientras me voy. Dejaré que pase y pase la cerveza en mi garganta. Disfrutaré de esta vida con los míos. Hasta el último respiro aquí enfiestado jalando la banda. Mientras me voy. Voy a ser feliz haciendo todo lo que se me antoje. Lo dejaré. Lo que quiero pa' otro día. Si lo puedo hacer ahorita no se sabe. Cuando nos toque. Mañana tal vez ya no estoy. Por eso voy a disfrutar. Mientras me voy. Mientras me voy. Dejaré que pase y pase la cerveza en mi garganta. Disfrutaré de esta vida con los míos. Hasta el último respiro aquí enfiestado jalando la banda. Mientras me voy. Voy a ser feliz haciendo todo lo que se me antoje. Lo dejaré. Lo que quiero pa' otro día. Si lo puedo hacer ahorita no se sabe. Cuando nos toque. Mañana tal vez ya no estoy. Por eso voy a disfrutar. Mientras me voy.